¿Qué es el tema de hoy? Lo que es un resentido social de izquierda versus a un resentido individual de derecha. Cojan el tema. ¿Cómo así? Resentido social de izquierda, resentido individual de derecha. Me llegó una imagen. ¿Cómo? ¿A ti te llegó una imagen? ¿Cuál? Casal. ¿Casal? Sí. Como resentido individual de derecha. Yo tengo la misma imagen. ¿Cuál imagen? Eladio. No, eladio. Un resentido social de izquierda, claro. ¿Resentido social de izquierda, eladio? No, mire. Son más intensas los resentidos social de izquierda. La imagen me llegó a mí en full color. Calma, pueblo, calma. Vamos a hacer un análisis. Te voy a hacer un análisis pragmático. Ok. Un ejemplo. Ok. Porque yo creo que, por ejemplo, Casals, nuestro hermano Casals, no cabe como resentido individual, aunque él puede tener otra forma de resentimiento individual. Pero mire que a mí me da la impresión. Y si me llegó a la cabeza, ¿quién es peor? No, avisa, avisa. Esos temas sorpresas que tú traes aquí. No, son así. Que tú me agarras fuera de base. Lo que pasa es que yo quiero demostrarle al pueblo, como hacíamos nosotros siempre, los temas en el recetario están en la cabeza de nosotros. Nosotros podemos iniciar un tema y nosotros tenemos la suficiente preparación para hablar de ese tema inmediatamente. Bueno, eladio, perdóname. Así que si ustedes quieren seguir en el recetario, o tiran páginas de izquierda antes de venir, o no vengan. Claro, pero creo que ese está muy duro ese tema. Sí, pero creo que ese tema es complicado. Oye un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Tú estás en el aula, en tu colegio, tengo que decir colegio, para poder hacer la diferencia social. Pero esos colegios donde hay gente, maco y cacata, que hay de todo. El jovencito, que es un fuñón, un muchachito que no hace empatía con nadie, y no lo invitaron a la fiesta de los 14 años, siendo un riquito. Sí. Cuando al riquito no lo invitan a la fiesta de 14 años de la chica del curso, o al otro, que es el pobrecito, el hijo del chofer de guagua. Sí. No lo invitaron por pobre. Ajá. ¿Quién se resiente más? ¿El riquito que no invitaron o al que no invitaron por pobre? Qué maldita metáfora la de él. Que, ey, está muy fuerte. Entonces, el adiós del pobre, el adiós del pobre. Es de la cañita. Y Casales. Es de Piantil. ¿Qué? Ahí sí pega. Ahí sí pega. Y él no está entendiendo. Lo que pasa es que a Casal lo invitaba, porque él era jevito siempre, y chulito, y privaba en bueno. Pero es un ejemplo para entender. Por eso que yo no creo que Casals sea el resentido individual de derecha. Ahora bien, ¿a dónde yo voy? Porque no es que todo el resentido crea una patología, crea un desasosiego emocional por su resentimiento. Todo el mundo ha tenido momentos resentidos. Y todo el científico es un resentido. Pero un resentido no en el extremo uso de la palabra, sino que todo el mundo le afecta a las cosas y por eso reacciona. Por ejemplo, ¿a dónde llevaría el resentimiento fuerte individual de derecha? Ku Klux Klan, esa ultraderecha, cabeza rapada. Cuando se sectorizan. Cuando se sectorizan. Cuando se sectorizan. Trumpista. Ajá. Y a dónde lleva ese resentimiento social de izquierda. O sea, el que se resiente hacia la izquierda lo hace por unas características y unas deficiencias sociales. Mientras que el que se resiente en la derecha lo hace más por situaciones individuales. Exacto. Eso es así. Y vamos a hablar sobre eso. Ustedes pusieron dos ejemplos. Yo no quisiera caer ahí porque a mí me gustaría que antes de considerar los resentidos individuales de derecha, él viniera al programa, como han venido Ariel Santana y el doctor Brito. Muy buenas entrevistas. Muy buenas entrevistas. Las dos, sí. Y ahora viene Jiménez y viene Tolentino y viene Casal. ¿Cómo? Muy bueno. Claro. Y Joni Estrella y Gaby también. Y a las mujeres la entrevista tú. ¿Y por qué? Eso es una seña de un resentido social. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Hacia dónde vamos hoy? Miren. Fue interesantísimo la semana pasada. Todavía, señores, se está contando votos en los Estados Unidos. La tercermundización del pueblo norteamericano se ha ido expresando en las últimas tres elecciones. Es una tercermundización. Están peores, señores, que Brasil. En Brasil se contaron los votos en seis horas y se acabó. Coño, sí. En Estados Unidos están contando peor que aquí en los años ochenta. Pero dieron un golpe de Estado. Lo que está pasando en los Estados Unidos, esa involución que hay en los Estados Unidos no tiene madre. Y peor aún. Y ahí sí yo sé que tú vienes a atacar a tu amigo Casals porque Casals habló de una marea roja y de que Trump iba a salir ganando. Y se guayó en los dos. Se guayó en los dos porque aparentemente, aunque la derecha republicana quedó arriba, Trump quedó abajo. Ahora, ahora, ahí el surgimiento, por el surgimiento del nuevo líder de la derecha que va a ser de Santi. Se le va a comerlo. ¿Por qué? Porque el resentimiento Trumpiano de derecha individual vendió cuatro años. Pero tú no puedes mantener ese discurso resentido individual de derecha xenofóbico por más de cuatro años. Porque los americanos se autolimitan su odio. Llega un momento y usted sí, también. No hay un problema económico también, ¿eh? Y que, bueno, Trump le fue bien económicamente al país. Lo de derecha, tú dices, autolimitan su odio. Sí, el de derecha sublimiza su odio. Por un concepto ideológico. Autolimita su odio individual. El de izquierda lo exacerba y lo deja correr su odio todo el tiempo. Mira, el de izquierda es más transitorio. Si tú te pones a ver en qué terminan todos los resentidos sociales de izquierda que llegaron al poder en el año 1996 con Leonel Fernández y el PLD y 14 y 20 años después son los tigres más ricos de este país. A ver, a ver. Ya no son izquierditas. Espérate. Tú no me puedes decir a mí que el PLD que yo conocí y que yo era niño fundador y yo que lo fundé, lo vi fundar con 7, 12 y 10 años. Yo personalmente. Y hacían rico. Hijo de un fundador del PLD. Espérate, espérate. Donde esos muchachitos toditos, perdón, déjame terminar esto, eran marxistas. Exacto. Y donde Bosch nos enseñó a ser marxistas. Ahora son los más ricos de este país y no hablan de eso. Viene la pregunta entonces, para entender. ¿En qué momento se convirtieron en resentidos individuales? No, no son individuales. Para mí ellos pasaron de resentidos sociales izquierdistas, vendedores de vanguardia del pueblo, a ricachones. ¿Pero en qué momento? ¿En qué transición de la historia? ¿Cuando llegaron al poder? Claro que sí. Pero es que eso es lo que siempre... Mira, la mutación es los resentidos sociales de izquierda, cuando llegan al poder, se vuelven resentidos individuales. Conservadores. No. Eso es evolución. Ese es el punto. No se convierten en resentidos individuales. No, conservadores no. A mí me gustaría que me decían hablar en algún momento. Usted parte del ejemplo. Por una pregunta. Usted es un resentido social de izquierda. Usted queda tranquilo. Usted queda tranquilo. Lo que tú estás diciendo es falacia. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Todo eso es falacia. ¿Por qué? No, pero... ¿Por qué? ¿Ya va a comenzar a hablar? No, perdón. Siga hablando. Siga, porque si usted tiene la suficiente interés para escuchar y después usted... Tiene que demostrar la falacia. Usted va a contestarnos a nosotros. Ayer en Turei... ¿Turei? Ajá. Me encontré con unos médicos. ¿Qué tú hacías en Turei? Hermano, estoy tranquilo. ¿Pidiendo queso de hoja? Me dijeron que andaban contigo allá en Viena. Ah, estaban en Viena. En Viena. Ahí te gustó. No, no. Pensé que era en el congreso que estábamos. No, no. Estaban en Viena y te mandaron muchos saludos. Y dijeron que tú dejes de estar haciéndome bullying. Eladio, ¿te puedo hacer una pregunta íntima? Oye. Y ese es el gran aporte. Eladio, ¿te puedo hacer una pregunta íntima? Increíble. Ay, espérense, espérense. Una pregunta íntima. Una pregunta íntima para Eladio. Si tú quieres la responde. Si yo te la respondería. Atención, atención, Instagram. Cuando tú estás en intimidad con una mujer, ¿tú de repente le cambias el cassette de lo que están y le metes a otro canal? No entendí tu pregunta. Porque eso tumba pasión. O sea, si tú estás en un canal, ¿por qué de repente tú te metes para otro canal? Porque tú lo haces. Tenemos 10 años diciéndose. Tú lo vives siempre en esa barra. Escúchame lo siguiente. Desde la Z. Desde la Antagracia. Es que el concepto que él está introduciendo. Eso no existe. Desde la Antagracia. Señor, mire, eso no existe. Eso tiene que ver con el tema de los psiquiatras. Que me dio la gana de referirme a esa gente. Que te lo mando un saludo muy cariñosamente. Yo tenía una pregunta. Y se nos cayó la pregunta. Una pregunta. Se cayó el programa. Esto era una pregunta. Vamos a volver. Vamos a volver. Increíble. Desde el punto de vista psiquiátrico, neurológico, psicológico, sociológico. ¿Tú crees que es posible que una persona que dure 23 años? O un grupo que dure 23 años. Profetizando. Sí. Vendiendo un mundo mejor. Se lo robaron todo. No, yo te pregunto. Y nadie le dice a delincuente. Humillado. Porque fueron humillados. Vendiendo paquitos. Vendiendo. Yo vendía a vanguardia del pueblo. Vanguardia del pueblo. ¿Tú te pusiste eso? Claro. ¿No crees tú que ese cerebro haya ido acumulando frustración? Y que esa frustración luego, tomando la debilidad de tu mano, porque no eran cristo que estaban profetizando. No, no eran cristo. Eran políticos. Era marxismo. Era marxismo. Era marxismo que estaban profetizando. Es cierto. No, es verdad. Estoy sorprendido contigo. Es tu realidad. Sigue, sigue, Noel. Resentimiento. Tumba la pregunta. Tumba la pregunta siempre. Para meter algo individual. Sigue a mí que tú casi siempre me tumbas. No, no hay forma que lo entiendas. Sigue, hermano. Diablo, coño. Pero, pero ¿y esto es protagonista, coño? Pero ¿y esto es protagonista? Esto es mi hija. Pero, hermano, escúcheme, escúcheme. Yo lo estoy escuchando. Pero déjate la pregunta por el bien del programa, papá. Ya abandonó que te lo dicen dos veces en el aire. Pero que está dando vuelta y no hace la jodida pregunta. Ah, bueno. La estoy asomentando. Ah, ok. La estoy poniendo. Y esa estrategia yo la voy a presentar en el resentimiento social. Tú eres mi líder. Tú eres mi líder. Ok. Haz la pregunta, Noel, que tú estás brillante esa pregunta. Espérate, tengo unos problemas de memoria fuertes. Cuando el peledeísta que comenzó buleado. Que predicaba marxismo en las calles. Sí, pero eran vejados, vilipendiados. Eran marxistas, no eran cristianos, no eran jesucríticos. Esperando la venida de Marx. En los círculos de estudios, en los círculos de estudias se estudiaba marxismo. Era puro marxismo. Y esperaban la venida de Marx de entre las nubes. Que ciclovalía, acumulación original, qué sé yo qué. Se corrompieron, que lo hay. ¿Crees tú esto que humanamente, un cerebro colectivo, vamos a decir desde el punto de vista del grupo, traumatizado, podría hacer una gestión gubernamental lejos de esa venganza? ¡Venganza! Excelente pregunta para este clase media, acomodado. Tuve que comenzar el resentimiento. Ah, ahí está la prueba. Eladio, manejate hoy, porque el tema te puede tocar. No, ya lo tocó así. Yo estoy preparado. Vamos a comenzar con lo siguiente. Atención jóvenes, ustedes tienen que aprender historia. Porque sin historia, no hay memoria. Eso es así. Ustedes tienen que aprender historia. Oigan cómo surge. Fíjense que nosotros somos psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Con excepción de Carlos. Pero nosotros vemos el ángulo psicológico. Oigan la razón por la cual el PLD llegó en el año 96. El PLD con Leonel Fernández llega porque el odio visceral que le tenía Bosch al moreno Peña Gómez y el odio racista que le tenía el grupo de los vinchos a Peña Gómez los llevó a unir a los dos disque grandes líderes antagonistas que habían en el país. Demostrando que los dos actuaron por el odio visceral al pobre moreno de Peña Gómez. No voy a decir el color para que YouTube no haga ningún tipo de baneo. Señores, esa fue la única realidad real que había. Ese odio visceral que le tenía Bosch. Y Bosch demostró en ese momento que siempre fue un catcher de Balaguer. En los años 70. Párate ahí, párate ahí. Óiganme. No, no, no. A ver, a ver. No, no, no. Muy bien. Oye, va muy bien. Perdón. Perdón. Usted me preguntó. Déjame no te lo voy a decir. Siga, siga. Entonces, ¿quién llega al poder? No, no, no. Llega un grupo de jóvenes que habían hecho círculo de estudio, que habían salido de la UAS. Esa era la imagen semiótica. Esa era la semiótica, para no decir imagen semiótica, porque es lo mismo. La semiótica que tenía ser PLDista, que duró, señores, hasta el 2016, todavía tú dices PLDista, y tú estás viendo a un joven de círculo de estudio, intelectual, que estudió. Eso pasó desde el año 2008, desde que el PLD se PRDizó. Y el mismo PRD pasó a ser parte del PLD, en gran parte. No, y el Partido Reformista también. Y después, y el Partido Reformista se lo engulló, Leónel Fernández. Sí, se lo engulló. Y terminó siendo un partido más populista, regalador de funda, más que cuando Balaguera en los 12 años. Fíjense que todos esos muchachos, todos, son millonarios. Entonces, ahí es que yo voy. El resentimiento social izquierdista lo desaparece en 100 millones de pesos. Ahora, el resentimiento individual de derecha, que quizás no tiene esa necesidad social de dinero, como tiene el izquierdista en muchas ocasiones, no cambia tan fácilmente. Pero no lo lleva a nivel de un indigente, porque ese resentido social izquierdista tampoco está a nivel de indigente. No, nunca. Porque maneja la idea. Su padre, su padre sí. El papá, el papá de esa ideología sí. Incluso era un mantenido de Engels. O sea que esa naturaleza, claro, esa naturaleza, esa naturaleza viene de ahí. Disparate. Esa naturaleza viene de ahí. Es un disparate histórico, señor. Coño, pero venga. Esa teoría está planteada. Bueno, si son mentiras que vengan y me refutan los resentidos sociales de izquierdo. Perdón, perdón. Ese disparate que él acaba de decir, vende. Y tú tienes que dejar que él lo exprese. Sí, sí. No, pero... Pero, en serio, vamos a hacer una pausa. En serio, en serio. Tú sabes que yo no estoy inventando. Vamos a hacer una pausa. Eso no es nuevo. Porque comenzaron los problemas personales aquí adentro. En serio. Eso no es nuevo. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Por un lado, ¿verdad? Hemos dado piña al resentido social izquierdoso. Pero es hora de que analicemos el resentido individual, que es el que le gustan los temas como neonacionalismo, ultraderecha, conservadurismo, religión. Pero la religión no, en el marco del dios cristiano, coño, que fue el primer comunista. Sí. O el único comunista que ha habido escrito. El único. El único comunista que ha habido escrito. No puedo reaccionar. No puedo. ¿Dónde entra la... ¿Dónde el resentido individual de derecha se convierte en un fanático? ¿En un participante del Ku Klux Klan? Sí. ¿En un skinhead? ¿En un neonazi? ¿Dónde? ¿En qué momento pasa eso? ¿En qué marcha patriótica? Noel, coge la pelota caliente tú primero, a ver. Sí. Tú lo ves todito de que uniformado. Sí. Desde que oigan el primer tirito, salen corriendo. Papi, papi. No, pero, no sé si me estoy divariando ahora, pero que no... Yo entendía que debíamos salir de los izquierdosos. No, porque lo vamos a seguir. No, porque ya sí nos va a continuar. Ya yo dije de dónde viene el origen. Yo quisiera que en algún momento ustedes me permitan, luego de los discursos de ustedes. Sí, pero vamos a tocar el derecha. Me permitan mí o no. Sí, pero no vuelvas. Pero vamos a desarrollar primero. Desarrolleme alguien de ustedes el resentido individual de derecha. Ok, como yo lo veo, Héctor. Dale, dale. Como yo lo veo. Un resentido social de derecha es alguien que no tiene una fortaleza ideológica. Porque puede absorber cualquier propuesta que se le haga entendiendo que puede ser un nacionalista, que puede ser un... En Hitler. No había ideología, había resentimiento. El mejor ejemplo que tú acabas de poner ahí. Claro que sí. Mira, Hitler... Si nos vamos con el ejemplo que pone Héctor. Hitler tenía una visión nacionalista. Pero cuando llega al poder, lo que presenta es una visión totalitarista. Y odio a los... Y odio a los judíos. Y odio a los que lo apoyaron en un momento. Así es. A los que lo apoyaron en un momento. Y a los negros. Y de hecho, de origen, Hitler era judío. Fíjate que a los... En esta época, ese signo todavía de la esvástica nazi... Oh, pero claro que sí. Le llama la atención a mucha gente. Y se utiliza. Y se utiliza. Y se utiliza. Entonces, ¿qué produce el resentimiento general? Como tú le estás llamando. Resentimiento general de... Resentimiento individual. Individual. Verso el resentimiento social. Es que yo creo... El individual produce sectarismos y ramificación. De ahí salen fragmentaciones de religiones, fragmentaciones ideológicas, fragmentaciones políticas. Tú pusiste el ejemplo del PLD, pero el PLD... Es resentimiento social de izquierda. De izquierda. Que termina más fácilmente y se diluye por los cuartos. Exacto, pero entonces... Este es más difícil. Es un poco complicado porque el dinero fragmenta a las personas. No, pero que mira... Ideológicamente también. Mira, mira... Ahí hay de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha. No, no, pero los derechistas son más... Por eso yo digo sentimientos individuales. Por eso que yo estoy dividiendo entre resentimientos individuales. Yo creo que la diferencia es la forma, realmente, pero el objetivo va a terminar siendo el mismo. Por ejemplo, el izquierdista resentido se da cuenta la capacidad de hacer daño que tenía cuando llega al poder. Pero hasta tanto no llega al poder, él tiene una ideología, una ilusión de que ellos se creen y están convencidos que la panacea para transformar el sistema para bien la tienen ellos. En el caso del resentido individual, él está consciente del daño que puede causar, pero lo está justificando. Y él tiene... Un sentimiento. Claro que sí, un sentimiento que es mucho más... Un resentimiento. Un resentimiento. Porque ¿qué es resentimiento? Resentimiento es la repetición, vamos a decirlo así, de un sentimiento que tú tienes en función de determinados traumas que tú has tenido en el pasado. Y eso tú lo expresas de alguna manera con rechazo, con odio, con aislamiento y sobre todo con destrucción. Déjame ver si yo te entiendo, Noel, discúlpame. Tú lo que quieres decir es que un resentido individual de derecha es un izquierdista traumatizado. Eso es lo que tú estás diciendo. No, en el caso, en el caso de los dos, yo no te puedo decir que esa vinculación que tú estás haciendo ahí, ese punto de conexión, yo no te lo planteo así. Pero si tiene odio y si tenía una necesidad... Los dos tienen una expresión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el común, el de izquierda, lo hace cuando está en el poder ya. Ya no es de izquierda. Pero el de derecha, desde el principio, demuestra su odio, ¿sí? Y todo su comportamiento está basado en un odio que tiene sobre los objetos que quiere destruir. Y ahí no es tu tía, porque los de ultraderecha, los neonazis, expresan su odio de manera visceral y de manera clara. Lo que pasa es que ellos tienen una justificación del por qué lo están haciendo. En el caso de los de izquierda, ellos venden un discurso ideológico que todo el mundo, durante mucho tiempo, pensaba que era imposible y por eso no se lo compraban. Pero una vez que nos frustramos demasiado con la otra parte, supuestamente de la derecha, se decidió en un momento determinado empezar a darle la oportunidad. Y ahí fue que nos dimos cuenta que todo era lo mismo al final. Eso fue lo que yo planteé. Yo puedo hablar, yo puedo hablar. Hay siete gobiernos. Yo puedo hablar, en este programa yo puedo hablar, porque este señor me ha cohibido el día... Déjame darme la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el factor común, el denominador común entre ambos? ¿La búsqueda del poder y el poder transforma? O sea, ¿el poder absoluto corrompe? Esa es una pregunta respondida, es una pregunta con respuesta. Efectivamente, que es la búsqueda del poder, pero hay muchos que no se dan cuenta que la intensidad del poder es mucho más fuerte que la voluntad del ser humano. ¡Wow! ¡Claro que sí! Claro, el de derecha, el de derecha, cuando tú llegas, fíjate el mismo Bolsonaro, Bolsonaro llegaba antes de las elecciones con un discurso fuertísimo, pero desde que llega al poder va hacia la media. Hay una transformación que no entiende. Hay una transformación, igual que Trump. Igual que Donald Trump. Trump hizo menos guerra que Obama. Sí, para que tú veas y que vayan y que el mismo va. No hizo ninguna guerra. Entonces, el de izquierda es lo contrario. El de izquierda que llega, que es un resentido social, que fíjate que tiene menos dinero. ¿Quién tenía menos dinero? ¿Lula o Bolsonaro? Lula. Lula, sí. ¿Entonces qué hizo? ¿Por qué cayó preso Lula? Por buca cuarto. Sí, correcto. Entonces, esa gran diferencia uno la puede generalizar. Pero yo siento... Entre resentido individual versus resentido social. No sé por qué, pero yo siento como que tú, a Nayib Bukele, como que tú lo evitas. Mira, Nayib Bukele... Tú lo evitas. Qué maldita vaina, yo no voy a hablar en esta vaina. Nayib Bukele sería un resentido individual de derecha. Sí, este tipo me está boicoteando. Bueno, vamos ahora a oír... Vamos a ver un resentido. Vamos a ver la explicación científica psicológica de un pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Del Colegio Resentido. Ok, siéntese todo el mundo. Vamos a escuchar. Vamos a anotar ahora. Lo primero es lo siguiente. Sí, vamos a anotar. Hay lo que se llama en psicología social la cognición social. Ok. Esto es que nosotros aprendemos lo que el medio me da. O sea, yo aprendo de la marginalidad, lo que la marginalidad me enseña, porque yo estoy metido ahí. Se llama cognición social. Él, él vulgués, que nunca ha tenido ningún problema desde el punto de vista existencial, esto es, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, nunca ha tenido un problema. Ejemplo, el presidente que tienen ustedes ahora, ese nunca tuvo problema, veía las tres comidas y estudió donde tenía que estudiar. O sea, la concepción, la percepción de ese burgués, de ese tipo que tiene los recursos y siempre ha tenido la visión de ver el mundo totalmente diferente. Es totalmente adversa al marginado, aquel individuo en donde la sociedad le vende sueños con relación al progreso. Y cuando ustedes inventan el término resentido, sí, coño, hay que ser resentido, porque hay un grupo, 34 familias en República Dominicana, que son los dueños absolutamente de todo. Y dónde está, dónde está la repartición equitativa con relación a eso. Entonces, yo tengo que sentirme mal, yo tengo que sentirme, yo tengo que sentir ofendido cuando ese grupo de personas lo tiene todo, incluyendo Villa en Italia, carajo, teniendo también residencia en Miami, para cuando le vaya mal lo vayan a descansar. Entonces, tú dices, bueno, resentido, pero resentido de qué, son resentimientos, si hay resentimiento hay emociones. Entonces, para ver, para ver emociones, para ver resentimiento, tú tienes que tener emociones. ¿Tú estás justificando el resentimiento? ¿Tú lo estás justificando el resentimiento? Es que eso no existe, es que eso no existe, es un invento de la clase media, encabezada por el doctor Guerrero, que han inventado esos términos. Pero tú lo validaste ahora. Yo estoy diciendo que sí, que se justifica yo sentirme mal y hacer una manifestación y hacer toda la protesta del lugar, porque un grupo de personas tiene lo que le corresponde a todo el mundo. Perfecto. Atención, cuando se habla siempre, le decía yo a Ariel, cuando se habla de, por ejemplo, cuando se habla de delincuencia, ¿en quién es que la gente piensa? Ah, en los motoristas que andan en la calle. Coño, pero, y todos los millones que se desaparecieron en República Dominicana. ¿Eso qué son? Eso es populismo. ¿Eso qué son? Ah, eso es populismo. No, no, yo le estoy dando la razón a Eladio en todo lo que dice. Ahora te pregunto, cuando ese que tiene un resentimiento, como tú dices, todo el mundo es un resentido, tiene que ser resentido social para hacer grandes cambios. Pero, ¿dónde terminan todos esos resentidos sociales de izquierda que históricamente han estado en la República Dominicana? Es que nunca han sido de izquierda, señor, se corrompieron en la búsqueda del bienestar supuestamente colectivo. Cuando ese grupo, porque cómo llega el PLD, el PLD llega, pero ese señor, pero yo no he dicho nada. En la UAS, leía marxismo y ahora también dio arreligioso. ¿Qué importa? ¿Y cuánta gente no ha sido normales y se convierten en asesinos? Ese crossover de Leonel dando discurso a Inglésia. Leonel fue el producto del acuerdo con Joaquín Balaguer para esa continuidad. Pero ven acá, eso fue así. Yo creo que no entiendo. ¿Cuándo ha? No lo entiendo. Mira, mira. En claro, en parte. Déjame yo, espérate. Ok, dale tú. El resentimiento social de izquierda para ayudarte. Ah, bueno. El resentimiento social de izquierda es ese mismo. Ese resentimiento de que tú comienzas a ver la vida donde por qué ellos tienen y yo no. Sí, exacto. Eso no es, entonces eso no es. Eso mismo es porque tú lo planteaste en el fondo de la dios. ¿Cómo va a ser un enfoque de pobreza? Tú estás criticando permanentemente a los que tienen. Eso no es crítica, hermano. Es así. Y no bajaste a trabajar. ¿Por qué? Pero eso sí es un discurso, pendejo. El decir, por ejemplo, que los dominicanos no estamos en las construcciones porque somos bajos. No, yo no he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Pero ven acá. No, yo no he dicho eso. Pero, perdón, perdón. Tú no he dicho eso. ¿Por qué los dominicanos no estamos en las construcciones? Dime la verdad. Porque los empresarios de construcción entienden que con una soga, todavía en la edad media, con una soga pueden subir el material con unos esclavos negros que tienen, que vienen de Haití. Por eso, porque el campo no se ha tecnificado porque tienen a un grupo de haitianos trabajando y pagándole dolcele. Los dominicanos no resisten esa vaina. O sea, que el problema de Haití es un problema del empresariado que les da trabajo. Definitivamente. Los empresarios, mira, los empresarios dominicanos son los culpables de la llegada de cientos de miles de haitianos en República Dominicana. Perfecto. No hay problema. Pero, ¿y de dónde es que tú has trabajado? Esas empresas, instituciones donde tú has trabajado son tuyas. ¿Cómo que son mías? Son empresarios de aquí. Pero tú has trabajado en... Pero ven acá, los empresarios sin... Porque tú estás criticando... Los empresarios sin empleado no son nada. Pero no, la doble moral está de tu discurso. A ver. En que tú criticas al empresariado y has dependido del empresariado y has trabajado... ¿Cómo que has dependido del empresariado? Claro, porque son tuyas las empresas en las que tú has trabajado. Bueno, porque... No trabajas en ellas, entonces... Pero escúchame, en las empresas que tú trabajas, saca a los empleados a ver qué va a pasar. No, pero está bien. Bueno, mira, no, la pregunta que yo te quería hacer... Entonces, perdón, el resentido social de aparente izquierda para el adiós termina siendo rico y siendo más derechista, religioso, conservador, y va a misa. Entonces, ¿dónde termina el resentido individual de derecha? ¿Cómo el resentido individual de derecha... No se cubre, que eso no se cubre. Se sublimiza. Entonces, es más patológico. No, lo exacto. El de derecha, como tú dijiste... Es más sentimental. Es más sentimental. Porque lo que quería corregirle, Darío, que el tema de él... Los dos tienen una enfermedad. Que el tema de él no era de que no tenía un vacío existencial, al contrario. Lo que sí puede tener es un vacío existencial, pero no un vacío material. En el caso del de izquierda, lo que tiene es un vacío... Todos tienen un vacío material. Un vacío social. Con necesidades básicas no cumplidas. No cumplidas. Y él no sabe todavía cómo se comporta en la riqueza. Una vez accede al poder, se vuelve loco. Más corrupto. Más loco se vuelve que el otro. Así es. Ahora, tú tienes a Nayib Bukele, para ponerte el ejemplo, entre el presidente de aquí, que tú dices que viene de la riqueza, y el de El Salvador. Eso es la realidad. El de El Salvador viene de la riqueza también y ha establecido un estilo de gobierno pro el pueblo de allá abajo. Ajá, pero... Y ha acabado con todos los partidos tradicionales. No tiene la combinación que tiene el que tenemos nosotros con los empresarios dominicanos. Este es un gobierno de empresarios. Yo no estoy entendiendo. De empresarios. Y si son empresarios, son justamente esos de derecha que defienden sus intereses por encima de lo que sea. ¿Tú has visto algún empresario de que cederle gratuitamente? ¿Quién patrocina a March? Un empresario que era un hombre industrializado y que sometía también a sus empleados. Tres siglos después. No. Tres siglos después. No hay un solo gran dirigente de izquierda que no haya tenido gran formación jesuita y con cuartos, Fidel Castro. Así es. Ahí está. Así es. Saliendo de las mejores universidades privadas. Tú no debieras tomar el nombre de Fidel Castro en tus labios. Oye, ahora. Esa es la historia de la humanidad, hermano. No digas eso en Miami. Esa es la historia de la humanidad. Quiera quien quiera. Esa es realmente una realidad histórica. Eso es un resentido. De un caribeño. Es un resentido social de quiero. Señor. Un caribeño que trascendió en el mundo. Esa es la realidad. Mira, vamos en una pausa porque me estoy molestando yo. El tema de hoy, y no es quedarlo en el medio, sino ver cómo se desradicaliza un resentido social de izquierda de que comienza a ganar dinero. Y eso lo hemos visto y lo hemos vivido todos los dominicanos. Y podríamos decir 40 nombres de millonarios ahora mismo del PLD que eran todos izquierdosos, pseudocomunistoides y ese tipo de cosas. ¿Cómo se desradicaliza un ultraderecha? Nosotros lo estamos viendo con... Vamos a coger la familia de los Vincho. Vincho Castillo, que fue uno de los... El padre, el viejo, que tiene 90 años ya. Fue uno de los principales promotores del odio a José Francisco Peñagó. Sí, señor. Artífico. Con una mezquindad histórica increíble. Increíble, señor. Increíble. Lo acusó hasta de narcotráfico, de brujo. Hacían anuncios de eso. Sin embargo, usted puede hablar con sus nietos y sus hijos han ido variando un poco la posición. Tanto así, señores, que a muchos les da mucha vergüenza. Y yo oí mucha gente indignada. Cuando vieron una foto del hijo mayor de Peña Gómez, el grandote. El grandote. Peña Guava. Que debería ir a Vilay. Que debería ir a Vilay. Exactamente. Peña Guava. Tirándose una foto con el hijo de Vincho Castillo. Es increíble. Bueno, tú ves cómo tú reaccionas. Tú reaccionas de una manera. Pero otros dirán, es que las cosas y los tiempos han cambiado. Y ya usted puede ver a un ultraderecha neotrujillista, como era Vincho Castillo, sus hijos reunirse con la víctima que fue en ese momento José Francisco Peña Gómez. A mí personalmente, igual que a ti, Eladio, me dio mucha vergüenza ajena. Pero le hago una pregunta. Esa foto de Peña Guava con ese muchacho. Pero esa es la vida. Y el mundo de Parménides no varía, no cambia. No, no, pero no eso. No, el de Parménides no cambia. No, pero no eso. No, pero no eso. Sí, pero la tesis y la antítesis. Yo le pregunto al doctor. ¿Cuál de los dos usted está...? Abre el adiós aquí entre tú y yo. Qué duro fue esa foto. Coño. No, pero no. Es que ustedes... El grandulón de Peña con el hijo de Vincho. Pero ¿cuál es el problema? No, no, pero Héctor, es que ustedes cuando quieren... Memoria histórica. Héctor, cuando ustedes quieren, son exégeta, son epistemológicos, son hermeneutas. Ahí anda, ahí hay resentimientos de la izquierda. A veces muy malos hermeneutas. Pero cuando quieren, lo obvian. Esa fotografía que usted vio ahí, doctor, y usted, Eladio, ¿qué pensamiento le trajo a la cabeza? Más allá de incomodarse. A la clase. ¿Quién engañó a quién? ¿Quién estaba ahí engañando a quién? ¿Quién ultrajó? ¿Quién engañó a quién? ¿Quién estaba engañando a quién? Esa pregunta es genial. Porque los vinchos, los vinchos, no tienen problema sumarse con cualquier persona al momento de lograr su propósito. Como tú decías, eran derechas y mantenían sus sentimientos desde hace... Lo mantenían. Lo mantenían. Que lo mantienen. Que lo mantienen. Que ha dado vuelta. Lo ha hecho dos preguntas. El que ha dado vuelta, que pasó de ser hijo de Peña Gómez para ser hijo de Leonel, es el hijo de Peña. Fíjate. Sí, es un ejemplo. Él pasó de ser hijo de Peña Gómez. Los vinchos siempre han mantenido su misma posición. La mantienen ahora. Ellos, como son personas de Estado, porque están gobernando... Desde Trujillo. Desde Trujillo. Coño, han vivido bien. Ellos, más que tú y que yo, saben en qué momento ellos tienen que ceder un poco para ganarse la loto, ¿verdad? No, sí. Pierden en la lotería un palecito viejo para ganarse la loto. Y entonces a mí no me van a engañar con eso. Eso está en la gente, sobre todo. Tú pusiste el mejor ejemplo de radicalidad. Los vinchos. Mira, los vinchos. Esa gente no... Los vinchos han sido tan, tan, tan brutales que el papá fue un palero. El papá fue un palero. Allá cuando andaban cazando a gente opositora. Cuando el régimen de Trujillo le daban... Ese, ese vincho, ese dique, ese señor glorioso de la derecha. Coño. Pero la historia no pasa. La historia no pasa. Eso está en la historia. Sí, pero hay que conocerla también. Sí, pero es una realidad, papá. Sí, pero hay que conocerla. Tú no puedes... Sí, pero la realidad lo dice. O los paleros de balanza... No, no, es cierto. Él tiene razón en eso. Como está claro. Pero la historia no puede ser cárcel tampoco. Es que tú somatizas. Tú no puedes ser cárcel. Claro, tú no puedes ser cárcel de historia. Entonces, la manera en que la derecha puede variar un poco su discurso fuerte es como los hijos de Vincho, que no es igual al del papá. A mí no me engañan en ese sentido. Ah. A mí no me engañan. Yo sé que algo... Yo te puedo decir que yo fui víctima de la campaña de Vincho. Yo odié a Peña Gómez. Oye, tú. ¿Qué? Pero claro que sí, Héctor. Te llevaron allá. Es que ese festín... Como buen mulatico. Como buen mulatico. Yo sí, yo compré... Rechazado. Porque era más prieto que tú. Todo el oro... Ya, hombre. Todo el oro... Oye, todo el oro de mis competencias intelectuales, que a esa edad se suele tener, la efusividad, yo la cambié por ese espejito que me vendió... Me vendió Vincho Castillo. Y yo creí... ¿Cuánta gente... ¿A cuánta gente le habrá hecho daño? Yo tuve... Exactamente igual. Yo tuve que entrar a la universidad, empezar a ver prismas distintos para no... Obviamente, yo tenía una base baladerista. Sí. Porque yo vengo de mi abuelo... Sí, porque este es baladerista. Ya lo dije. Baladerista santanita, sí. Y baladerista. Sí, pero me interesa... Me interesa tu testimonio, porque eso sí me sorprende. Cuando llegué a la universidad, que yo empecé a hablar bien de baladerista, me habló uno de los muchachos y me dijo, que sea la última vez que tú menciones algo positivo de baladerista. Ese fue el último día. Después que me gradué, que me hice profesor, entonces digo, bueno, ya yo no tengo aquí nada que perder, ni nada que dar. No habla de baladerista. Me hablaron los amigos míos de historia, que cuentan la historia solamente enfocado. Me dijeron... La bequielo de la historia. Si tú quieres ser... Como profesional y profesor, quieres tener éxito aquí, quieres ser político, No, pero ya no habla lo que está yendo en la web de baladerista derechita y religioso. No, que salieron. No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, espérate. Balaguer, ¿qué hizo? Balaguer, ¿qué hizo? Tienen a Tierra sus embajadas. Balaguer lo agrupó a todos ahí en la universidad. Sí. Y lo tenía controlado desde ahí, lo metió a todos esos tigres. Que el que se salvó fue este, porque estaba en Sofía, en Bulgaria, un sitio por ahí. No, un sitio por ahí no. En Sofía, la capital de Bulgaria, el país de Europa del Este. ¿Dónde tú estudiaste esto? No, no, pero tampoco. Pero dime dónde tú estudiaste. Yo estudié, que al principio. Sí. Con los resentidos. Él estudió con los resentidos individuales. Universidad Iberoamericana, después pasé a la... Amigo del dueño de la universidad. Universidad de Pensilvania en Filadelfia y después la Universidad de Yale en Connecticut. Menciona la tuya dónde tú estudiaste. En Sofía, Bulgaria. La universidad. Klimen o Grisky. ¿Klimen? ¿Klimen y castigo? Klimen o Grisky. Klimen o Grisky. No, dura, dura. Estuve en la UFU. No, tú estudiaste en la UFU. Sí, pero aquí... Y yo estudié en la UFU. No, y cogí para un instituto técnico avanzado, especializado. Entonces, regresándonos al tema. Venimos de... Él estudió en la Universidad Internacional. Él es del grupo, él estudió donde... No, pues yo no soy resentido individual, no. Él estudió en la universidad con la AGE. Bueno, él estudió antiterrorismo y por eso es un... Me hubiese encantado que me den una beca para... Él es un entrenado. Sí, él es un entrenado anticomunista. No, él le dieron ese curso. ¿Dónde tú me ubicas a mí que yo te voy a ubicar a ti? ¿Dónde tú me ubicas a mí? ¿En qué posición de las dos tú me ubicas a mí y no él? Vamos a echar para atrás tuyo. Porque ya tú diste un testimonio, ya yo evalué tu vida y tu formación. Y mi discurso, sí. Claro, por el mismo Dios y su testimonio. Y santanita, y santanita. ¿Dónde tú me ubicas a mí? Que esto voy a decir donde yo te ubico a ti. De los dos lados. Sí. No, exacto. No, yo te ubico en el de los... ¿Resentido social? Resentido social, pero de que el dos. ¿Resentido social y que el dos? Y que el dos. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano y Cristo es el principal hombre que quiere la igualdad del mundo. El verdadero cristiano, como nosotros los cristianos ateos, consideramos que el hombre más importante... A ti te están dando duro los filósofos por ese concepto que tú tienes. Pero duro le están dando. Le han sacado a él. Le han dado duro. ¿Y qué importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? De nosotros, para que todos estén claros, de nosotros tres, al único que alaban y exaltan es a ti. Después de nosotros... Si, Eladio tiene todos los resentidos sociales a su favor. La tasa de rechazo de nosotros tres es altísima. La tuya, la tasa de aceptación en el pueblo dominicano es altísima. Porque yo lo entiendo, porque yo no estoy hablando de que de resentido. A mi gente... A mi gente... A mi gente... Y calas... Y calas... Es un pueblo cristiano. Es increíble. Espérate, espérate. Ahora yo te voy a ubicar... Estoy convenciendo a la gente de que deje esta fantasía de que de un Jesucristo que no puede ser demostrado. Perdón. Lo que pasa es que el ateísmo cristiano es una forma... Héctor. Eso no existe porque ustedes no lo quieren dejar existir. La religión ha secuestrado la figura de Cristo. Repito, la religión... Porque usted dice y afirma que hay un Cristo histórico. ¿Sí o no? El Cristo histórico no se puede desligar del Cristo divino. No, no, yo no te pregunté eso. Claro que hay un Cristo histórico, por supuesto. ¿Hay un Cristo histórico, sí o no? Sí, claro. Ese Cristo histórico ha sido secuestrado por la parte religiosa. No es ni de izquierda ni de derecha. Él no es un... Él nunca... Él nunca mostró resentimiento social de ningún tipo. El comportamiento de él se veía más de izquierda. No existe eso. Vamos a dejarlo por otro análisis. ¿A quién atacó él? Eso lo hacemos en otro análisis. ¿A quién atacó? La persona histórica de Jesús. Un análisis psicológico. Había un tú a tú, perdón. Exacto, había un tú a tú. Déjame decirte lo mismo. Salgan ustedes o salgan. Un tú a tú entre Noel de la Rosa y Carlos Veloz. Les salgan ustedes. Mira Noel, como tú mismo declaraste tu propia experiencia y Héctor te lo ha dicho en otros programas porque es un tremendo psicoanalista, tú estás como en un centro, así tú... O sea, tu mundo ambiguo para ver si de aquí para... Si de aquí bien o si de allí mal. Tú, entiendo yo, tú tomas lo bueno, o sea, viéndolo desde el punto de vista de cómo tú eres. O sea, tú tomas lo bueno y desechas los manos. Mira, los izquierdosos en este lado tienen estos postulados que nunca lo han cumplido por esa ambición de poder, que eso es lo que muestra la historia y tú lo dijiste muy bien en tu exposición y en la pregunta magistral para mí, que esa es la naturaleza humana que lleva al ser humano a todo el tiempo ser hipócrita, una hipocresía profunda de sus traumas, ¿verdad? Y de su deseo de conseguir cosas. Para mí, no existe ni izquierda ni derecha, no existe resentimiento, existe un ser humano que en su naturaleza es capaz de lo que sea con tal de generar recursos para sí mismo. Es más, la individualidad y por eso el postmodernismo lo presenta de esa manera que a ellos le doy un punto al postmodernismo. Es más, la individualidad humana que muestra la naturaleza humana para generar lo que ellos buscan en la búsqueda, o sea, valga la redundancia, en esa búsqueda de la felicidad que nunca la terminan de encontrar y eso lo han mostrado los filósofos. ¿Dónde tú te ubicas? Yo me ubico como un ser humano que encontró la verdad que para mí es Jesucristo. Pero dentro de la discusión que estamos teniendo, porque ahí te confundaste ni de izquierda ni de derecha eso para mí son pendejadas. Se mandó. Para mí son pendejadas. Cuando yo estudiaba en la universidad me autodenominé, me autodeclaré. A mí nadie me dijo tú tienes que irte por aquí. A mí nadie me dijo eso. Nosotros estudiábamos siete escuelas contemporáneas de la psicología. Siete escuelas. Y los muchachos preguntaban... Que eso son los que dañan el pensamiento humano. ¿Quiénes dañan? Los psicólogos. Claro. ¿Pero por qué? Claro. Esos son los adoctrinadores de la era postmoderna y de la era... Desde la era moderna a la era postmoderna. Te voy a responder como Maquiavelo. A Maquiavelo lo acusaron de él haber escrito una especie de reglamento para los gobernantes malos. Y a ese que sigue en verdaderamente Maquiavelo. Pero oye... Maquiavelo le contestó que lo que hizo fue una descripción de los gobernantes con lo que él había tenido interacción. Y él dijo yo enseñé al pueblo le dije al pueblo cómo se comportan los gobernantes y le dije al gobernante cómo se comporta el pueblo. Los gobernantes aprendieron cómo se comporta el pueblo pero el pueblo no quiso entender... Pero que Maquiavelo vendió eso. Era otro hipócrita. Lo mismo que yo te estoy diciendo... Los psicólogos han explicado la esencia de la naturaleza humana y la condición social del hombre. Ahora, ¿qué ha pasado? Adoptrinan desde ahí. No, eso no es verdad. Claro que sí. ¿Tú sabes quiénes son los que utilizan de verdad la psicología pesada? La psicología pesada. ¿Verdad? Sí. Lo que tienen el dinero. La mercadotecnia. La neurocognición. ¿Entiendes? Eso es cierto. Eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros... Pero ¿de qué filosofía se forman? ¿De la filosofía psicoanalítica? No tan solo de la psicología. ¿Cómo que no? No, 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 no. No es más conductual que otra cosa. De la pragmatica. Bueno, los conductual los llevan ustedes a su consultorio. Pero ustedes tienen una formación filosófica de esos psicólogos. Eso es pragmatismo. Los conductuales se han comido la neurociencia, el neuromarketing. Y los brujos se han comido a los conductuales. ¿Lo qué? Los brujos se han comido a los conductuales. Eso es lo que se ha vendido ahora en esta época de la cultura instrumental. En donde se vende la idea que un influencer, que un coaching, que un brujo, tiene mayor capacidad que un psicólogo porque te vende una vida fácil. Pero se lo ha comido una vida fácil, sin sacrificio, sin sufrimiento y un exceso de positivismo que eso lo plantea el líder de... Bueno, un resentido social de izquierda prefiere más un coaching que lo motive a conseguir poder que un psicólogo. Bueno, pues su engaño, señor. Pero eso es un problema de ustedes. No, pero eso es un problema de ustedes. Lo que pasa es que si, por ejemplo, aquí nosotros estamos acá. ¿Y un resentido individual de derecha? ¿Qué busca? ¿Su individualidad? Un psiquiatra. Un psiquiatra. No, exactamente. Exactamente. Él lo que está buscando es... No, 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 porque ese resentido es auténtico en cuanto al sentimiento que lo está calando internamente. Lo está quemando. Lo quema por dentro. El social, el social. No, el individual, El individual. Ahora el social se esconde detrás del consciente colectivo y él se arma en una turba para él despersonalizar si no tener una responsabilidad porque tiene pena a perder lo que no tiene pero que quiere conseguir. No, es cierto. ¿Me estás escuchando? Esa es la base filosófica. Ahora el otro no. Es un resentido, es un resentido el que va a la iglesia protestante allá en la cañita con relación, con relación, escúcheme. Tienes razón, éramos resentidos y nos liberamos. a venir a la iglesia que está aquí en la, ¿cómo se llama esa calle? Que está por aquí en Piantini. Ajá, a la Fantino Falco, a la iglesia San Juan de Tadeo. Por ejemplo. Tiene aire. Hay, hay, y los vidriales con, con, bien confesionados. Hay diferencia en estas dos iglesias. Hay resentimiento en ambas iglesias. O sea, de que ellos pueden tener el aire acondicionado y aquellos los que tienen una tambora haciendo bulla en el barrio. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, eso es un buen punto, déjame responder eso. Perdón, ese le toca a Carlos. Mira, Eladio, con dolor de mi alma, tú tienes toda la razón. Ay, primera vez en la historia de este programa, un año. Esa, esas cortas. 100 mil seguidores en Instagram. Claro. Carlos Veloz y Eladio Hernández tiene razón. Eladio, pues chócalo entonces. Yo no apoyo, yo no apoyo, yo no apoyo el sentimiento individual de llevar el evangelio como si fueran corporaciones. Yo no apoyo eso nunca. Ahora, tampoco apoyo la quema de iglesias que los resentidos sociales han promovido a través de la historia. O sea, yo entiendo que eso es producto del capitalismo y de lo que está diciendo Héctor y de lo que dijo Noel también. Todo está vinculado a la búsqueda del poder. Entonces, como hay búsqueda del poder hasta dentro del cristianismo que yo le llamo pseudo cristianismo porque eso no lo enseñó Jesucristo ni los apóstoles. Todo el que busque poder en un discurso completamente contrario a la verdad del evangelio que yo creo porque yo no le hago caso a ningún pastor. Primero yo tengo que filtrarlo por la escritura. Todo el que se va por ahí, si una persona es inteligente, sabe detectar eso. Tú y yo podemos formar una iglesia. Bueno, vamos arriba. Lo único que yo no voy a estar de acuerdo con el cristianismo ateo. ¿Cómo que me choca? Ahora yo le pongo... Es que choca. Pero es nuevo y puede ser acuñado. Cristianismo ateo. Es que de gracia yo me apuntó. Yo iría religiosamente a mí me choca. Oye, ¿dónde se basa la teoría? Eso es como decir transsexual cristiano. No, no, no. No, perdón. Perdón. Esto y el transsexual cristiano están en la misma. Mira la génesis. Mira la génesis. Esto para mi director, No, pero... Esto para mi director. Mira la génesis. Le van a dar duro a los filósofos. Metafóricamente, esto, tú eres un transsexual cristiano. Para mí es un honor, para mí es un honor que esos filósofos me acaben. Vienen para acá. Por favor, que me sigan acabando. Óyeme, óyeme, óyeme. ¿Qué pasaste? ¿Cuál es la palabra? ¿De dónde sale la heurística? O sea, la enseñanza. ¿Qué dijo Cristo que Dios era qué? Amor. Y fuego consumidor. Amor. El Dios de ustedes es cupido, el mío no es cupido. Entonces, Dios es amor. Y fuego consumidor, papá. No, ahí viene y salta el rebuzno. Viene el rebuzno y no entiende lo que le voy a decir. Tú no puedes mutilar la Biblia. Porque lo que le voy a decir es una motivación ateísta, pero él reacciona como buen superficial ateo. No, porque él pertenece al grupo superficial ateo. No, yo pertenece a lo que somos reales con lo que dice la palabra de Dios. Estoy hablando de otra flor, como que no está poniendo atención a la palabra. No te estoy viendo, no te estoy viendo. Él pertenece a un grupo de ateos que se quieren poner el nombre de ateos para privar intelectuales. Eso es cierto. Entonces, vamos a estar claros. Óyeme, cuando Cristo, ¿qué usa? O sea, oye esta interpretación que yo quisiera que tú me ayudaras, Noel, de una forma de enseñar. Ok, vamos arriba. ¿Cuál era el paradigma que se estaba rompiendo en la época de Jesús? El paradigma monoteísta al monoteísmo. Era pasar de una religión politeísta romana a una religión monoteísta. No, y a una mala interpretación judía. Monoteísta cristiana. Pregunto, el vehículo de la revolución contra el establishment romano identificó el cristianismo como parte de esa revolución. Sí, claro. el vehículo en que se montó Cristo que consideraba a Dios ese amor era al Dios monoteísta. Pero no hay evidencia no hay evidencia de que Cristo realmente porque cuál era la religión que existía antes de Cristo la judía. Sí, sí. ¿Y él no era antijudío? No. ¿Él no fue antijudío? No. Él no fue antinado. Él no fue antinado. Perdón. Bueno, antimaldad humana sí. Perdón, fue interpretado como antijudío porque lo crucificaron. ¿Qué acusación fue esa? Entonces, la acusación fue esa. No lo acusaron por antijudío. Entonces, yo te pregunto. No, él era un rabino de Galilea. Perdón, perdón. Ese Cristo que termina en la cruz, él formó una religión. ¿Quién formó la primera piedra? Él no, él no. ¿Quién tiene la primera piedra? ¿Fue Pedro? Pedro. Pedro. Entonces, Cristo no hizo ninguna religión. Cristo vivió su época. Sí. Habló de que Dios era amor como una forma de insertarle al mundo. ¿Qué Biblia es que Cristo era? Leyendo Biblia. Ahí que está el problema. Es que Cristo era la religión. Es que el problema tuyo, el problema tuyo, oye, llegamos a la religión. No, el problema tuyo es querer... ¿Quién quiere mantener la religión tuya nada más? El problema tuyo es que a un Cristo que tú confirmas que fue un Cristo histórico, que hay base histórica para creer en Cristo, tú lo único que quieres que yo me base en Cristo por un libro religioso que se llama la Biblia. Pero ¿y si no hay más libros, mi hijo? Pero Cristo. O sea, Flavio Josefo lo menciona de manera reducida. Ahí, ahí es donde está el tema. Tácito Plinio, Seutonio lo mencionan, claro, pero toda la enseñanza de Jesucristo está en esa Biblia que tú quieres mutilar. No, no nos firmó el tema porque ahí es donde está el detalle. Si la Biblia, si los cristianos aceptan que hay un Cristo religioso, puede existir una interpretación cristiana a religiosa. Ahí es donde no vamos a llegar al punto porque es muy alto ese punto para tú entender. Entonces, vamos a seguir en el punto. El resentido social de izquierda termina apabullado por el dinero. Sí, el poder. El resentido corrompido, el resentido individual de derecha para poder gobernar tiene que centralizarse y quitarse ciertos óxidos que traen de fábrica. Perdón, lo hizo, ese fue el éxito de este muchacho ahora que fue discípulo de Trump y se consideraba el más trumpista que Trump el que ganó en la febrera. Ese fue la estrategia. Salió con su familia, un solo matrimonio, todo ese tipo de cosas. Esa fue la estrategia, se manejó guabinoso de ser conservador, se manejó guabinoso entre una... Y consiguió los votos hasta de los cubanos y ahí de... Y tumbó y le está cerruchando el palo a Trump. Y ahora Trump está... Sí, señor. Con la trompita. Pero no se fue el principal fracaso de Trump. La pregunta sería la base ideológica no es la misma, tanto de Trump como... Sí, definitivamente. Son dos de derecha. Claro. No, no, espera. No es la misma base ideológica. Son dos de derecha. Mira, mira, mira. Es la forma. Es la forma. Mira, mira. Hay políticos que tienen ideologías de esencia y hay políticos que tienen ideologías de postura. Recuerda, Héctor, que en un programa nosotros dijimos, ya Héctor dijo, metafóricamente, ya no hay ideología. Y él no se refería a que no existen en teoría ideologías, sino en la práctica. Entonces, ¿qué hacen los políticos ya de esta época? Que cuando tienen que avertirse de conservadores... Lo hacen. Lo hacen. Cuando tienen que evadir un tema que los conservadores defienden, ¿qué ellos hacen? Lo evaden. Y se cuelan entonces buscando votos. Yo te veo a ti como un futuro presidente de la República. No, no, no. Pero la pregunta es... Porque tú tienes esa misma concepción. No, que yo soy muy claro. Pero la pregunta es... No, no, no. De verdad que no. De verdad que no. Pero la pregunta es... Para dejarla ahí para que tú continúes. Lo ofendiste. Mira, Noel, ¿hay alguna diferencia entre Leonel Fernández, Danilo Medina, el... ¿cómo se llama el presidente? Luis Abinader. Luis Abinader. Hipólito. Hipólito. El de Santiago ahora que va... Sí lo hay. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es tan interesante del punto de vista. El resentido social de izquierda trae y pare dos presidentes de clase baja. Uno que viene de San Juan de la Maguana que es Danilo Medina y otro que viene de Villajuana que es Leonel Fernández. El resentido... Pero oye lo que la vida... Tú estabas preguntando... ¿Por qué no me dejaste de terminar? El resentido... El patrón típico de Hipólito. Hipólito viene de una clase media alta... Santiago. Santiago. Esa es una clase media idéntica a Luis Abinader. Enfatiza eso. Enfatiza eso. Enfatiza eso. Ambos son santiagueros. Entonces... Y el que ganó en el pelea de Abel Martínez ¿de dónde es? Santiago también. Yo creo que él es santiagueroso. Él es santiagueroso. No sé realmente su clase social si era clase... Media baja. Media baja. Media baja. Él fue manager de una tienda de La Sirena. Sí, media baja. O sea que viene de abajo. Pero tiene derecho. Aquí nadie está moralizando. Yo estoy dando el fenómeno. Yo le estoy diciendo qué malo venir de Villahuana. No, yo estoy diciendo de dónde vienen los dos tipos de gobierno. Sin embargo, sin embargo, fíjate que los exitosos porque han durado... Y Hipólito no duró más de un año. Más de una... No. Y Luis, vamos a ver qué pasa con Luis. Que la seguridad ciudadana lo está amenazando, Luis. Tiene que apretar la tensión. Sí, pero Luis tiene el apoyo. ¿Tú sabes de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Eladio Hernández. ¿De quién? Eladio del fondo apoya a él. Yo pensé que Eladio no se apoyaba ni él mismo. Porque Luis... Eladio... Pero habla de Eladio. Yo pensé que él no se apoya ni él mismo. Ah, no, entonces. Ah, no. Si Eladio Hernández apoya públicamente y dice no podemos seguir para atrás. Vamos a seguir adelante con Luis. No, yo sí estoy claro. Hacemos un programa de eso. Yo sí estoy claro. Yo sí estoy claro. Hagamos un programa de eso. ¿Cuántos anuncios tú necesitas? ¿Cuántos anuncios tú necesitas? 15, nada más. 15. Con 15 anuncios tú te detrás. Tú te tranzas. Tú ves que el resentimiento social en la izquierda tiene precios. Tiene precios. Vámonos. Vámonos. Lo que se declaró.